Banda Alternativa Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Lo tenemos que hacer, buenas noticias hay que dar y llevar Vean que el afligio puede cambiar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Tiene el mejor sabor Y es más dulce que la miel Cuando probes de su amor Es como chocolate, no vas a parar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar De la A a la Z, como pan de vida El mensaje de mi movida No lo ignores, te invito a que te decidas Solo ven, ven y llene ese vacío Lleno de tormentas, problemas o líos Seca tus ojos, reciba el consuelo Fortaleza y tu mirada al cielo Que tu llanto sea de alegría Cero tristeza, cero agonía Siéntelo, vívelo Porque te abates y te repetimos ¡Suscríbete al canal!